Gente, quiero que dejen su buen like ya de ya si creen que el Barcelona vencerá al Mallorca. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo, así que no te despegues. Así es amigos, el fútbol español, la liga regresa con el Barcelona y el Mallorca, este sábado 13 de junio en punto de las 2 pm hora del tiempo del centro de México. Y por un lado tenemos al equipo de Barcelona, equipo que después de 28 jornadas sigue como líder con 58 puntos y se encuentra en lo más alto de la tabla. Mientras que Lionel Messi también se encuentra en lo más alto de la tabla de goleo de la liga. Por otra parte tenemos al Mallorca que actualmente cuenta con 18 puntos y espera sacar el milagro ante el Barcelona para salir de zona de descenso. Y bueno gente, el partido entre Mallorca y Barcelona podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN2 a partir de las 3 pm hora del tiempo del centro de México. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha servido no olvides comentarlo aquí abajo en la caja de los comentarios y dejar tu buen like. Nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!